Ahora es continuando con nuestro programa, ustedes saben que siempre tenemos informaciones interesantes, muy muy interesantes, conocemos mucho porque ya hemos oído tanto hablar de endodoncia, de la cirugía que hay que hacer y para eso hemos traído a una persona, a una experta en la endodoncia, también no solamente en esto, sino también ha hecho todas sus carreras, sus especialidades en cirugías, aplicar. De esto vamos a conocer en el día de hoy, pero déjenme darle la bienvenida a la doctora Mibel Torres. Bienvenido Mibel, ¿cómo estás? Hola, un placer estar con ustedes en el día de hoy. Gracias por la invitación. Mibel, para nosotros es un honor tenerte por aquí, de verdad que sí. Ustedes tienen el tiempo muy complicado siempre y cada vez que nos dan la oportunidad, quisiéramos que el tema fuera más amplio, más genérico, para que la gente tenga una idea de la importancia y ya hasta dónde hemos llegado a nivel tecnológico para aplicar y entender de que ya todo está hecho. La primera pregunta, porque también tengo muchísimas cosas que preguntarte, Sí, este programa debería ser de dos horas en el día de hoy. Ajá. Sí. Mibel, ¿qué es la endodoncia? Bueno, la endodoncia es una rama de la odontología que se encarga de extirpar o eliminar lo que es el nervio dental. En este caso es cuando el nervio está infectado o lesionado, que el paciente tiene dolor, lo que se hace es que se extirpe ese nervio, se elimina por completo, se limpia, se desinfecta y luego lo rellenamos con un material inerte para así ya eliminar lo que es el dolor. Eso es, o sea, finalmente es para mantener el diente en boca y evitar lo que es la extracción dental. Ah, perfecto. Pero eso no tiene nada que ver con lo que le llamamos tratamiento de canal. Es, o sea, comúnmente lo conocemos como tratamiento de canal, pero en realidad es endodoncia. Ah, exactamente. Yo no estoy perdida, ¿oyó? ¿Cómo son los síntomas de esto? ¿Esto es un dolor? Porque me imagino que el nervio te ocasiona un dolor. Claro, claro que sí. Mayormente lo primero es que comúnmente conocemos, o sea, que... El lugar donde... El lugar duele. No, o sea, el nervio duele porque el nervio se inflama. Sí, claro. Entonces... Esa es la realidad, la inflamación del nervio, ¿no? Claro, exacto. Primero comienzas con una inflamación del nervio, ocasionando lo que es dolor de muela, tanto sintomatologías en el calor, en el frío, dolor al masticar. Entonces ya ahí, lamentablemente, es porque el nervio está afectado. Tú sabes que al inicio de la entrevista yo dije que vamos a ver hasta dónde llegamos. Anteriormente solo resolvía sacando la muela o el diente o todo. Antes sí, pero ahora lo que se está viendo mucho es que ya ustedes como odontólogos lo que están es tratando de salvar siempre esa pieza, salvar el diente, la muela. O sea, cualquiera de las piezas bucales la salvan ahora más que todo. Exacto. Es mantener esa pieza bucal ahí en boca para mantener lo que es la función, la fonación, la estética y así evitar lo que es la extracción dental. Y después de la extracción hay personas que no se quieren quedar así, sino un implante también. Exacto. Ya ahí viene lo que es el implante, la regeneración ósea, la corona sobre implante, que en fin, al final es más costoso que un tratamiento de canal. Pero mira qué interesante. La cirugía apical tiene mucho que ver con esto de la endodoncia. Bueno, la cirugía apical ya es cuando la endodoncia falla porque hay mucha infección. Cuando la infección se encuentra ya fuera del diente, que se esparce en el hueso. Entonces, lo primero es que hacemos una endodoncia para así ver si funciona, si así se elimina por completo la infección o la lesión que se encuentra. Si falla, podemos pasar a un retratamiento, pero si el retratamiento falla, lamentablemente tenemos que ir a cirugía apical para seguir y mantener ese diente en boca. Y ya la cirugía apical es un poquito más extensa, más compleja, pero al final tiene sus ventajas también. Qué bueno. La verdad que cada vez que yo escucho hablar acerca de los avances que tenemos a nivel de odontología, ya casi la gente tiene que entender de que no hay forma de que usted quede sin la dentadura. No, siempre mantenemos, claro está. Hay casos ya muy complejos donde ya la caries dental ha eliminado gran remanente dentario. No hay oportunidad. Cuando simplemente queda un poquito de remanente dentario, si yo veo que no vale la pena realizar un tratamiento de canal o una endodoncia, pues ahí yo le hablo al paciente y le digo, mire, lo más aconsejable para yo hacer un trabajo que dure solamente dos meses, yo prefiero mejor que se extraiga el diente y se coloque lo que es un implante. Un implante. Porque si ya hay mucho remanente dentario destruido o infectado, pues no vale la pena. Ahora bien, si se ve que se puede, que se puede salvar, pues hacemos todo lo posible para salvarlo. Y lo mejor de esto, doctora, es mantener nuestros chequeos rutinarios. Claro, claro. Claro que sí. Lo ideal es que vayan a su cita periódica cada seis meses para así evitar llegar a este procedimiento. En realidad, o sea, yo vivo de esto, yo lo voy a ser sincera, yo vivo de la endodoncia, de hacer endodoncias, pero yo le aconsejo al paciente que se cuide porque es difícil llegar a una situación como esta. Claro, esta tiene sus ventajas, es buena, pero si la evitamos es mucho mejor. Y gracias a Dios ya tenemos la opción de poder salvarlo. Mira, hay muchísimas cosas que uno puede preguntarte, pero es la primera vez que tú vienes, y espero que haya una próxima, y te vamos a llevar suave. Eso fue una orden que pidieron a mí. Mibel, mira, esto es saliendo un poquito de tema porque casi nos vamos a la pausa. Y en el próximo bloque yo te tengo varias preguntas ya de trabajo, de lo que realizas. ¿Y esta loquera que hizo Cristian Nodaldi, que pone ese diente con diamante y todo eso? ¿Dicó 800 mil dólares? No, lamentablemente. Son personas que simplemente por la fama y para que lo vean, lo hacen, pero en realidad algo que al final, o sea, está... ¿Tiene sus consecuencias? Claro que sí. Sí, dice, él mismo reconoce que ha sido la estupidez más grande que él ha cometido. Y ahora, entonces, ¿y eso, y ahora ya él tiene que quedarse con eso, doctora? No, él se lo puede retirar, pero ya debajo de eso le hicieron un desgaste. Sí. Entonces, no va a tener sus dientes que él tenía anteriormente. No va a tener sus dientes naturales porque le hicieron un desgaste, pero puede volver ya agregándole material. Ay, Dios mío. Bueno, vámonos a la pausa porque después de la misma, pues, vamos a seguir conversando aquí acerca de esto que... Bueno, yo que soy yo, a mí me preocupa bastante la dentadura. Yo soy uno A con eso. No se despeguen. ¿Qué es lo que nos lleva a nosotros ya que nos dé esa situación en el nervio de los clientes? Porque yo te voy a decir algo. Se supone que eso está súper cubierto. ¿Cómo es que llegamos a este nivel? Bueno, la primera enfermedad que provoca esto es la caries dental. Ya dependiendo de nuestra higiene, si no nos higienizamos de buena manera, de una manera correcta, pues, lamentablemente, la caries va aumentando, va creciendo, va creciendo y hasta que toque el nervio dental, pues, ya ahí comienza lo que es el dolor, la sensibilidad y ya ahí queda afectado. Lo peor de todo es que un dolor de muela es casi igual que un dolor de parto. Eso dice. Dios mío. Yo le puedo decir, yo no he sufrido nunca de un dolor de muela, gracias a Dios. Pero de parto, sí. Nunca. Bueno, claro que sí. Mire, doctora, yo sé que esta no es su especialidad en el área de los niños y más en esa parte, pero usted hablaba de las caries. Y vemos niños que desde muy jovencitos hasta si ni siquiera mudaron sus dientitos de leche, pues, tienen caries. Esto se debe igual a la poca higiene o, ahora, yo he visto familias que vienen todas casi con esa problemática. Sí, hay casos que se heredan. Hay casos que se heredan, pero también... Por la falta de calcio. Por la falta de calcio, claro que sí. Sí, también hay problemas desde el embarazo, que la madre puede consumir cualquier tipo de sustancia, inclusive pastillas, que le puede provocar esto al niño. Ay, mira qué importante. Pero antes, un solo. He visto también en ocasiones, lo he visto en diferentes exposiciones en las redes y esas, que hay personas también que hay que hacerle ese trabajo debido a un trauma, a un golpe de un accidente, o se han caído, o se han dado un golpe con cualquier objeto, eso también suele pasar. Efectivamente. O sea, cuando hay un trauma dental, afecta el nervio. O sea, es un golpe directamente al nervio y por eso es que el nervio se coagula y cambia de color el diente. De color. Entonces, al coagularse, pues ya ahí cambia de color el diente, ese nervio ya infectado, ahí dentro, pues, ¿cómo le digo? No sé si quiere que le explique en llano. Sí, en llano, en llano, como a la gente le gusta en llano, no se preocupe. Perfecto. Entonces, cuando esto cambia de color, que este nervio se coagula, pues, se llena de bacterias. Eso es igual como cuando algo muere, el nervio muere cuando se coagula. Entonces, cuando algo muere, llanamente se empudrece. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese nervio, o al no tener acceso de salida, porque el diente está totalmente sellado, al no tener un acceso de salida, pues, entonces, es lo que provoca ese coágulo, el cambio de color, y también esas bacterias van hacia el hueso, al periápice, y crea esa lesión, esa infección. Ya ahí mencionó el hueso también. Y dice, no, es que yo soy, a mí, ¿sabe qué? Yo soy, yo fui una odontóloga frustrada. Ah, ok. Sí, esa era la carrera que yo quería estudiar, pero no se me dio, de verdad. Ah, pero tiene tiempo. Ay, usted cree, no. Ay, sí, claro, claro, hay tiempo para todo. Doctora, vuelvo a recalcar, porque usted mencionó que habló de la higiene. Bien. Yo sé que a ustedes no les conviene mucho la higiene, ni tampoco la forma de vida que llevamos, porque, por ejemplo, nosotros, los que trabajamos en comunicación, estamos casi todo el tiempo en la calle, y tenemos que comer en la calle, desayunar en la calle. No tenemos esa facilidad de uno decir, déjame entrar a cepillarme en un sitio después. Ay, yo sí, donde quiera que como. No me digas. Yo sí, yo ando con mi cepillo, donde quiera, para eso están los baños. ¿Cómo va a ser? Claro que sí, eso no importa, que entre y salga y me vean cepillándome, eso no importa. Ahora, malo es que yo vaya y le hable como la comida cualquiera. Entonces, esa es la recomendación. Esa es una recomendación. Exacto. Por ejemplo, en el caso, estuvimos tomando café, y más adelante vamos a estar brindando el alimento, el único alimento que refresca, que es Malta India. Alimento que refresca, definitivamente. Exactamente, señores, con todas las proteínas que necesita tu cuerpo. Vitaminas, proteínas. Cuando tú haces ejercicio, qué sé yo, que todo. Y además, qué sabor, Dios mío, delicioso. Malta India. Alimento que refresca. Vamos a compartir contigo un momentito esto. Pero entonces, por ejemplo, en el caso del café, siempre he escuchado que deja algo en la boca. Entonces, cada vez que yo tomo café, tengo que cepillarme. Por lo menos un enjague bucal. Eso yo... Lo puede ayudar. Si fuera pobre, eso caería muy preso. Lo puede ayudar, pero en realidad, si no tiene la oportunidad de cepillarse en el momento, no es algo que se va a quedar pegado al esmalte por tanto tiempo. O sea, es algo que puede durar. Bueno, luego del café se puede tomar un vaso de agua, así lo ayuda. Exacto. Pero puede durar por lo menos hasta que llegue a su casa y ya cuando llegue a su casa se puede cepillar. ¿Cuál es el límite más o menos? O sea, ¿cuál sería lo ideal en cuanto a la higiene bucal? La higiene, bueno, el cepillado. Después de cada comida, lo ideal es el cepillado dental. Claro, está una buena técnica porque aunque usted se cepille con una mala técnica, no quiere decir que esté haciendo un buen trabajo. Entonces, lo ideal aquí es una buena técnica, el uso del hilo dental es lo primordial y el enjuague bucal ya después de finalizar con el hilo dental. O sea, que son tres pasos. Claro que sí. ¿Cuál es el primero de los tres? Lo ideal es el cepillado dental. Después entonces usamos el hilo y después el enjuague. El enjuague. O sea, ya ustedes saben que hay tres golpes para uno higienizarse correctamente. Y hay tiempo para tantas cosas. O eso tiene que ser cada vez que uno hace eso, tiene que hacerlo solamente en la mañana y en la noche. Y después el diario sería... Lo ideal es por lo menos el cepillado después de cada comida y luego el uso del hilo dental. Ya el enjuague puede hacerlo una sola vez al día que puede ser en la noche. Correcto. También, doctora, íbamos a incluir el tema de hay muchas personas que tienen sensibilidad. Y por ejemplo, para eso viene cada producto, para ese tipo de personas que tienen sensibilidad en las encías, ¿verdad? Sí, en las encías ya es parte de la periodoncia. Esto, inclusive el no utilizar el hilo dental es lo que provoca la inflamación de las encías. La mala higiene provoca la inflamación de las encías. Entonces ya hay, al tener una inflamación, pues viene lo que son las sensibilidades, el sangrado de las encías, etcétera, etcétera. Muy importante saber es aquí. Mamá, cuídese, que los dientes salen caros, ¿oyó, mamá? Cuídese bastante. Pero un gustito, un gustazo, un trancazo. Aquí estamos disfrutando de nuestra malta india junto a la doctora. Y antes de todo, yo quiero que ustedes sus contactos, ¿dónde podemos encontrarla? Porque nos decía que usted ofrece servicios en diferentes lugares. Bueno, mi contacto en Instagram es mibelle torres. Siga, siga, siga. Mibelle torres, pero se escribe mibelle torres. Exacto, mibelle. Exacto, eso es en Instagram. Al igual también el celular ya profesional es 849-873-0998. Y me pueden encontrar en la clínica Smile Art en Villa Olga. Oiga, perfecto, ahí está. Y no hay excusa para que usted estos días y más, está sonando, está sonando, para que estas vacaciones, pues, usted tome su tiempo para hacerse su evaluación, para todo, para que no haya excusa. Yo digo vacaciones porque yo... Y para que pueda comer chicharrón, también pueda... Benito, no siempre, después que usted se hace algún proceso dental, usted puede comer chicharrón, ni con con, ni caña, déjese de eso. Hay que prevenir con tiempo. Y no puede seguir comiendo chicharrón. No, doctora, muchísimas gracias. Espero que en otra ocasión, pues, pueda acompañarnos y podamos seguir aprendiendo y educando a todo ese público que siempre está con nosotros. Porque yo sé que... La doctora tiene que enseñarnos a nosotros, porque ella dijo que había una sola forma del buen cepillado. Sí, la técnica. Después vamos a venir, entonces, con ese tema de la técnica del cepillado. Ah, perfecto. ¿Verdad que sí? Señores, gracias por el favor de la sintonía. Continúe con toda la programación de Telemedios Canal 25.